¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús, o alias Yuyo, el baterista de Shino Moore. Ajá. Y muchas gracias por haber venido. ¿Cómo se la pasaron? Ay, estuvo increíble, Yuyo. A ver, te iba a preguntar justamente eso, que al escucharlos uno se deja llevar por la energía que tienen. Tú sentado en tu batería, ¿no te das de pronto ganas de...? ¿De pasarme para adelante? Sí. Pues fíjate que no, porque siempre fui como que el timidón, ¿no? Entonces a mí déjenme atrás. Yo les pongo así como que, yo les marco para dónde van, ¿no? Y así no se me van tan lejos. Ah, perfecto. Qué bueno que les pones orden para que todo fluya. Exacto. Estén amarraditos. Muéstranos tu doctor Simi, te lo aventaron. Mira nomás. No, apenas te lo dieron ahorita. Ah, te lo dieron apenas. Sí, sí, sí. Está bien padre, ¿no? ¿Cómo sentiste al público esta noche al conectarse con ustedes, con su música, con estos mensajes actristas que traen? Pues mira, súper chido. O sea, estuvo padrísimo porque fueron meses de preparar el concierto, porque ya no quisimos que fuera un toquín, ¿no? Sino quisimos que sí de verdad fuera un concierto. Nos preparamos así cañón, ¿no? O sea, grabamos los ensayos, estábamos viendo así con lupa donde nos equivocábamos para que no pasara en vivo, ¿no? Ajá. Y este, bueno, y ya estando allá arriba, todo el estrés de estos tres, cuatro meses, pues se acabó, ¿no? O sea, estuvo buenísimo. La gente cantando con nosotros. Eso vale la pena, ¿no? Así, todo el estrés que pasamos estos tres, cuatro meses. Ajá. Este, porque hasta ahí en el año estábamos trabajando, ¿no? Para que todo saliera así perfecto. Ajá. Pues estábamos nerviosos, luego que se nos va la luz, ¿no? Primero fue así de, híjole, ¿no? La primera canción. Ajá. Este, pero digo, ya, ya después de eso todo fluyó, ¿no? La gente estuvo súper cooperadora, este, te digo, cantando, o sea, cuando escuchas cantar es así como, va, 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 lo logramos, ¿no? Pues muy feliz, la verdad es que estoy yo muy contento. Coreando y gritando, sin humor a todo lo que daba de, por parte del público. Sí, o sea, es que cuando, cuando pasa eso, dices, ok, sí, creo que lo quiero seguir haciendo. Ajá. ¿Cuál fue tu momento favorito de todo el show? Uy, a ver. El momento favorito. Yo creo que cuando tocamos impostor, porque impostor, impostor para mí fue, fue como un reto, ¿no? Este, yo de repente me confío mucho. En, 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 en lo que voy a hacer, pero impostor me, me costó, ¿no? O sea, impostor sí fue así de, ay, iba a un remate. Pero ya cuando, ya cuando salió ese remate, dije, jaja, sí, sí, lo logramos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, digo, pero es que no puedo definir así como un momento en especial, la verdad es que estuvo el concierto buenísimo. Sí, sí, no, y muchas gracias a todos los que vinieron, ¿no? Estuvo. ¿Cómo sentiste este apoyo, eh, que les dieron las otras bandas, a todas las mujeres que se unieron a, a esta voz también, que la alzaron con ustedes? Pues creo que es parte del resultado que hemos estado buscando, eh, con estas, pues digamos como misiones, ¿no? Que, que, que solitos nos hemos puesto, eh, del, 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 el no ser iguales ante los problemas en los que estamos viviendo, ¿no? O sea, que, que no te da igual que, que, que se desapareció un vecino, una vecina, un alguien, ¿no? O sea, que no lo sea tan normal, ¿no? Entonces, creo que se, se logró un poquito esa parte de sembrar esa, pues como semillito de conciencia, digámoslo de alguna manera, y, y que la gente coopere de esa manera, puta, está increíble, ¿no? Perfecto. Pues, por último, un mensaje que quieras darle al, al público que sigue a She No More. Ah, bueno, y me preguntabas de las bandas, ¿no? También las bandas, buenísimo, ¿no? O sea. Y la, toda la, la energía femenina que hubo. Sí, sí, claro. O sea, los cuatl y, y los larva, las hembras alfa, todos son amigos, ¿no? O sea, entonces fue así como que vamos a hacer un concierto, lo más, pues no, no, no familiar, pero, o sea, sí familiar, porque sí, sí, son como casi familia, ¿no? Ajá. Tenemos misiones como muy parecidas y, y, y pues apoyar el, 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 el abrir, el haber abierto el concierto, eh, pues estuvo súper bueno, ¿no? O sea, de por sí los queríamos, solo los queremos más, ¿no? Sí, no, todo re bien. Eh, qué, qué, qué chido. ¿Y el mensaje para su público? Este, pues que sigan siguiéndonos en las redes, nosotros vamos a seguir trabajando, eh, últimamente ha estado muy intensa la chamba de She No More, no, obviamente va a haber un periodo medio, no de relax, porque ahorita sigue promocionar, podrá escapar, este, algunos conciertitos ahí que vamos a hacer tanto en la escuela, chicos. Tienen una entrevista pendiente con nosotros. Tienen una entrevista pendiente con ustedes, exacto. Sí, o sea, viene toda esa parte post lanzamiento, ¿no? Y al mismo tiempo empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer para el siguiente disco, o sea, no podemos quedarnos quietos, ¿no? Entonces, es un trabajo constante, pero como nos gusta tanto, pues realmente no es, no es, no es, pues sí, no es un trabajo. Exacto. Exacto. O sea, de repente vas contra reloj y, 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 y con deadlines y, y, y se te salió, te salió mal algo y tienes que arreglarlo, ¿no? Entonces, es parte de, ¿no? Es parte de, pero pues es muy padre. Entonces, sigan pendientes porque, pues vamos a estar haciendo muchas cosas. Perfecto, pues muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo siempre.